El martes 18 de mayo, en el Salón de Sesiones del GAT Municipal de Girón, se desarrolló un acto en que, a más de las autoridades y varios empleados municipales, estuvo presente la Coordinadora Zonal 6 de la Secretaría de Derechos Humanos, Carmen Barreto, para certificar que el municipio de Girón es seguro y libre de violencia. Ya que hoy, luego de haber culminado un curso de certificación online, recibiremos el reconocimiento como una institución segura, libre de violencia contra las mujeres. Estoy segura de que este reconocimiento va más allá de ser un título más para nuestra institución, porque día a día vemos con agrado ese empoderamiento, tanto gubernamental como social, de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Han sido muchos años en los que se ha normalizado el sometimiento de las mujeres dentro de una sociedad arraigada a valores machistas. Según la Coordinadora, el certificado entregado al municipio es una premiación al trabajo ejecutado en base a la coordinación con equipos técnicos de planificación, fortalecer las juntas cantonales de protección de derechos con la entrega de un sistema informático para el seguimiento de los casos de violencia y, en normativa, ordenanzas para los consejos cantonales de protección de derechos. Que no es un tema sencillo, una capacitación en plataforma, sino que ha implicado dos meses de trabajo, de preparación, de capacitación, de leer, de hacer tareas, de responder test y de obtener un puntaje mínimo. El personal que sobresalió en puntaje en base a las encuestas fueron la arquitecta Gabriela Vallejo, Ingeniera María Augusta Brito, Ingeniero Milton Quesada, Doctor Marcelo Clavijo, Señor Cristian Chávez. El personal del GAD de Giron ha culminado con éxito el curso de certificación online para convertirse en una institución segura y libre de violencia contra las mujeres. Existen otras nominaciones que la Municipalidad Gironense ostenta. Por su responsabilidad, como es el municipio libre de humo, hoy es prohibido fumar aquí en todas las dependencias. También el municipio está en el trámite de declararse muy pronto un municipio saludable. Por toda la acción que va de agua potable, alcantarrileado, también yo espero que algún día alguien valore la inmensa actividad social, humana que hoy tenemos desplegada por nuestros mayores, por nuestras personas con discapacidad. Y es por eso que el municipio continúa elaborando también una ordenanza contra la violencia de la mujer y la protección de sus derechos.